¡HCH felicita a todos los cumpleaños en este día! ¡Feliz cumpleaños a Marvin Cruz! ¡Que la pases de lo mejor! ¡Te saludan tus primos, tu familia! ¡Gracias a Dios que estás cumpliendo un año más de vida! ¡Hoy está de cumpleaños Jafet René! ¡De parte de su padre y hermanos y familia! ¡Que la pases de lo mejor! ¡Hoy es un día muy especial para Noel Enrique ya que está de cumpleaños! ¡Quiero desearle un feliz cumpleaños y que el divino creador me lo colme de muchas bendiciones! ¡Lo felicita a su madre Araceli Grandes y su padre Jorge y sus abuelitos, hermanas y demás familiares! ¡Hoy queremos felicitar a Josué David Álvarez por sus seis añitos de vida! ¡Felicidades que la pases de lo mejor mi niño bello! ¡Hoy queremos felicitar a Cintia Banegas que está de cumpleaños! ¡Que Dios la continúe bendiciendo! ¡Felicidades! ¡Happy Birthday para ti! ¡Hoy queremos felicitar a Yancey Ricardo Anfro y sus primos queridos Evin Rivera y Julio Saldívar! ¡Les desea un feliz cumpleaños en su día! ¡HCH felicita a todos los cumpleaños en este día! ¡Hoy queremos felicitar a Cintia Banegas que está de cumpleaños en este día!